Un temblor de magnitud preliminar de 5.7 fue registrado este jueves en la cercanía de Puebla, en el municipio de Chautla de Tapia, el cual fue perceptible en el Valle de México, especialmente en la Ciudad de México. El temblor se sintió en varios estados del centro del país, incluidos Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. En la Ciudad de México, el sismo se sintió con fuerza durante varios segundos. Las autoridades capitalinas activaron los protocolos de seguridad y realizaron evacuaciones preventivas en algunas zonas. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas. Sin embargo, las autoridades se encuentran en alerta para evaluar cualquier posible afectación. Agencia Informativa de México.